Y este es el sabor de la voz del pueblo, Miguel Carmona, para la familia Mora Jiménez, Hasta San Juanico, todo mi amor yo te entregué, por ti mis sueños renuncié, hasta que a mi vida te amé, Todo mi amor yo te entregué, hasta de mi ya me olvidé, solo viví para ti, En cambio tu solo fingías, todo el tiempo me mentías, Te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré, Te olvidaré, te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré. Escuche este sabor, Juan Carlos Avendaño, Cabrera, La Chanda. Todo mi amor yo te entregué, hasta de mi ya me olvidé, solo vivía para ti, En cambio tu solo fingías, todo el tiempo me mentías, Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré, Te olvidaré, te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré. Te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré, Te olvidaré, yo te olvidaré, te juro que del corazón te arrancaré, te olvidaré. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré. ¡Gracias!